Esta es la frecuencia de Radio Omlo, desde todos los hemisferios de México a través de la internet. Estoy harto de ver cómo abusan de mí, que maltratan mi pueblo y lo hacen sufrir. Estoy harto de ver cómo pueden matar a los niños maestros en esta ciudad. Estoy harto, estamos hartos y lo vamos a gritar, el pueblo unido vamos a luchar. Oaxaca debes de levantarte, Oaxaca vamos a luchar, por los niños la paz, por la humanidad, por tu libertad. Oaxaca debes de levantarte, Oaxaca vamos a luchar, por la educación, por la humanidad, por tu libertad. Estoy harto de ver cómo pueden matar a los niños maestros en esta ciudad. Estoy harto, estamos hartos y lo vamos a gritar, lo vamos a gritar, el pueblo unido vamos a luchar. Oaxaca debes de levantarte, Oaxaca debes de levantarte, Oaxaca vamos a luchar, por los niños la paz, por la humanidad, por tu libertad. Oaxaca debes de levantarte, Oaxaca debes de levantarte, Oaxaca vamos a luchar, por la educación, por un mundo mejor, por la libertad. Oaxaca debes de levantarte, Oaxaca debes de levantarte, Oaxaca debes de levantarte. ¡Un aplauso para la banda! Compañeras y compañeros, queremos hacer un reconocimiento a los hombres y mujeres, a ustedes compañeros que derrotaron a la Policía Federal Preventiva. Para que este suelo oaxaqueño no va a permitir más imposiciones, se acabaron los tiranos. Este movimiento no es de líderes compañeros, es de ustedes compañeras. Aquí los líderes solamente cumplimos una función, sentarnos a la mesa, informar a los medios, pero ¿quién ha resistido? ¡Son ustedes compañeros! Compañeras, compañeros, el 2 de noviembre va a quedar registrado en la historia de Oaxaca como una página gloriosa. ¡Ustedes están haciendo la historia, compañeros! ¡De la nación! Así como el 14 de junio se derrotó a Ulises Ruiz, el 2 de noviembre derrotamos a Vicente Fox, a la Policía Federal Preventiva, y a Felipe Calderón. ¡Que viva la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca! ¡Que viva! ¡Que viva Ciudad Universitaria! ¡Viva! ¡Que viva la Radio Universidad! ¡Viva! ¡Vamos a cuidar la Radio Universidad! ¡Viva! ¡Viva! Estoy harto de ver Cómo abusan de mí Que maltratan mi pueblo y lo hacen sufrir Estoy harto de ver Cómo pueden matar A los niños maestros en esta ciudad Estoy harto, estamos hartos Y lo vamos a gritar El pueblo unido vamos a luchar Oaxaca debes de levantarte Oaxaca vamos a luchar Por los niños la paz Por la humanidad Por tu libertad Oaxaca debes de levantarte Oaxaca vamos a luchar Por la educación Por la humanidad Por tu libertad Estoy harto de ver Cómo pueden matar Cómo pueden matar A los niños maestros en esta ciudad Estoy harto, estamos hartos Y lo vamos a gritar Lo vamos a gritar El pueblo unido El pueblo unido vamos a luchar Oaxaca debes de levantarte Oaxaca vamos a luchar Por los niños la paz Por la humanidad Por tu libertad Oaxaca debes de levantarte Oaxaca vamos a luchar Por la educación Por la educación Por un mundo mejor Por la libertad Oaxaca debes de levantarte Oaxaca vamos a luchar Por los niños la paz Por la humanidad Por la humanidad Oaxaca debes de levantarte Oaxaca vamos a luchar Por los niños la paz Por la humanidad Por tu libertad Por los niños la paz Por la humanidad Por tu libertad Por los niños la paz, por la humanidad, por tu libertad Estoy harto de ver Cómo abusan de mí, que maltratan mi pueblo y lo hacen sufrir Estoy harto de ver Cómo pueden matar a los niños maestros en esta ciudad Estoy harto, estamos hartos y lo vamos a gritar El pueblo unido, vamos a luchar Oaxaca, debes de levantarte Oaxaca, vamos a luchar Por los niños la paz, por la humanidad, por tu libertad Oaxaca, debes de levantarte Oaxaca, vamos a luchar Por la educación, por la humanidad, por tu libertad Estoy harto de ver Cómo pueden matar a los niños maestros en esta ciudad Estoy harto, estoy harto, estamos hartos y lo vamos a gritar Lo vamos a gritar El pueblo unido, vamos a luchar Oaxaca, debes de levantarte 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 Por los niños la paz, por la humanidad, por tu libertad Por los niños la paz, por la humanidad, por tu libertad Esta es la frecuencia de Radio Homblo Desde todos los hemisferios de México A través de la Internet Estoy harto de ver Cómo abusan de mí ¿Qué más?